La gamba, cha-cha-va, 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 cha-cha-cha, dos, tres, cha-cha-cha, Último, a Madrid, cha-cha-cha-por aquí, cha-cha-cha-por allá, que yo te pido a aquí, cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha 2, 3 Se cambia 2, 3 Vado, vado Debo andar Debo andar Vado, vado Posición Vado, vado, posición Vado, vado, posición Vado, vado, posición Vado, vado, vado Vado, vado, vado Vado, vado Vado, vado Vado, vado Vado Vado, vado Vado, vado Vado, vado Vado, vado